Somos Atentia. Servicios a personas y empresas. Atentia. Cuidamos de personas mayores con atención a domicilio. Ayudas técnicas. Empleadas del hogar. Limpieza industrial para empresas. Servicio integral de asistencia en el hogar. Cuidado de niños. Atentia. Somos profesionales experimentados con la mejor atención para los que más quieres. Atentia. Homologados por la Generalitat Valenciana. Estamos en Valencia, Benidorm y en Gandía, Plaza España 9. Llámanos e infórmate. Te cuidamos. ¿Te sientes engañado por tu operadora de móvil y fibra? ¿Te cambian las tarifas sin avisarte? ¿No te cogen el teléfono cuando buscas soluciones? Conéctate a Conectadux. Internet fibra. Internet wifi. Internet 4G. Te aseguramos la cobertura de fibra y móvil. Tarifas móvil personalizadas para tus necesidades. Televisión premium online. Todo para particulares y empresas. Conectadux. Somos de aquí. Son Valencians. Somos una operadora que te cuidamos, fidelizamos y respondemos. Conectadux. Transparencia, cercanía y tarifa justa. Llámanos al 960-640-079 o búscanos en conectadux.es. ¡Conéctate ya! En Desatascos Navarro Gandía disponemos de una amplia variedad de servicios de desatascos en Gandía, Oliva, Denia, Cullera y en toda la comunidad valenciana. Tenemos gran experiencia y somos capaces de afrontar cualquier situación y resolverla de una forma eficiente. Contamos con servicio 24 horas para atender situaciones de emergencia. Servicios de desatascos de tuberías y alcantarillados. Vaciado de fosas sépticas. Limpieza con cubas de agua. Detector de arquetas. Y cámara para tuberías. Servicio rápido, eficiente, barato y profesional. Damos un servicio integral en desatascos y vaciado de fosas y servicio 24 horas. Con tenedores Navarro. Gestión de residuos. Escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón. Trabajos de obra pública. Zanjas, derribo, limpiezas de terreno. Excavaciones piscinas. Maquinaria para todo tipo de trabajo. Con tenedores Navarro. Carrer Benipeixcar 6-8. Real de Gandía. 962-86-2875 637-34-0700 ContenedoresNavarro.com Queremos vender tu casa. En Claumar somos capaces de venderla de manera rápida y con total confianza. No pedimos exclusividad ni ponemos cartel. Somos Claumar Asesoría Inmobiliaria. Si tienes una casa, vivienda, terreno, nave, somos capaces de vender de forma rápida. Tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes. Si quieres vender, confía en nosotros. Claumar Asesoría Inmobiliaria. Y si buscas comprar una casa o vivienda, las tenemos todas. Tenemos la tuya. Y ahora te regalamos la instalación de alarma. Claumar Asesoría Inmobiliaria. Disponibles para ti desde las 8 de la mañana. Entra en el Universo Claumar. Calle Alcoy 33, Grau de Gandía. 695-50-77-73. En esta época puede aumentar tu morosidad. Nosotros te podemos ayudar. Morososno.com Acabamos con los morosos. Sin cuota. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Deja en nuestras manos tus impagados y morosos. Tanto para empresas, autónomos y comunidades. Repetimos. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Fácil, sin costes y con garantía de éxito. No esperes más. Contacta ahora con morososno.com Si usted no cobra, nosotros tampoco. ¡Suscríbete al canal! Comercio de Ciudad. Comercio de Ciudad. Estamos en directo al comarcal TV para todas las comarcas centrales. Saludemos a toda la gente que se vena desde la Marina Alta, desde la Canal de Navarres, desde la Costera, la Valle del Valle del Valle, también la ribera y toda la safor vaidina. Estamos para contarles qué es el que da de sí este concurso fantástico en la su 46 edición en el plat tradicional de Gandía, que es la fideuá, que va a nacer en un baisey, en un barco de pesca, en el cuiner de esos mariners anaba a preparar una paella de marisc y se va a dar cuenta que no tenía arroz. Per tant, li va a fer xil fideu. La cosa va quedar tan bonica i tan bona, i això ja fa molts anys, que a finalixa fideuá se va a quedar institucionalitzada com a plat oficial de la ciutat de Gandía. Estem amb nosaltres amb l'actual guanyador de la fideuá de Gandía. Amadeo Faust, ¿qué tal com estem? Bueno, tu eres l'actual guanyador perquè l'última edició la va guanyar vostè, també ha guanyat a tres edicions i actualment, a banda de rejentar el restaurant xef Amadeo, eres llorar d'este concurs d'enguany. Sí, en Guayn, com l'any passat va guanyar el restaurant, va guanyar Ángel, el meu fill de cuina que digui jo, el xicón que vaig a ensenyar jo, doncs la veritat és que sí, m'han posat de xurat per a en Guayn no concursar i ajudar-nos una miqueta. Estem a l'hotel Bairem, és un marc incomparable per utilitzar un dels tòpics, però la veritat és que aquest hotel, des que va rehabilitar, ha quedat fantàstic, tant la part de la terrassa com la part a la mateixa que estan vostès veient, que és una espècie de hall a l'exterior, un porchat, però ara té 30 fideuats que estan cuinant-se ja mateix per a que el xurà pugui decidir. No és fàcil, la veritat, Amadeu? La veritat que no, però bueno, això és com tot, vas provant, provant i sempre n'hi ha, encara que jo penso que avui en dia hi ha més nivell que antes en la gent que ve de fora, la gent que n'hi ha així, sabem que n'hi ha nivell, però la gent que venia de fora sí que és la veritat que antes venia, venia perduda, no sabien fer com realment es feia la fideuà i crec que avui en dia estan molt ben preparats perquè avui la qüestió d'internet i tot això s'empapen molt més de com es fa una autèntica fideuà. És complicat, jo també he sigut durant 7 anys xurà d'aquest concurs de fideuà i és complicat trobar al final un guanyador perquè n'hi ha moltes, jo no sé com ho feu vosaltres, però nosaltres al final acabem separant les que més s'agradaven i després pensàvem, si estan fredes i estan bones, és que són el millor. Exactament, més o menys funciona així, si quan estiguen fredes veus que t'encanta esta meloseta, el fideu està bo i té un bon sabor, és quan s'aprecia realment si han fet una bona fideuà o no. En el teu restaurant, i tu com a guanyador de concurs de fideuà, te demanen moltes fideuà, la gent quan ve, sobretot qui, la gent d'ací de la Safor o la gent de fora? Sobretot la gent de fora, inclús quan ve algú de fora que ens diu què ens recomaneu, nosaltres venem el nostre plat, volem que proven la fideuà i la veritat que sí, l'un dels plats que més venc jo avui dia a la fideuà. És més especial per a la fideuà, eh? La veritat que li hem trobat el puntet i una meravella. Eixe fumé que tu traus a l'hora de fer el caldo, de posar-hi la morralla, dedicar-li el seu temps, al final això és una part de l'èxit. L'èxit és això, la veritat que no hi ha que fer només un bon caldo i després al teu restaurant també. Això és un dels fallos que jo ve que en algun guanyador de la fideuà. Jo això ho he notat. Que a guanyar algú de fora ve així i fa un caldo especial, però després passa al restaurant i ja no és la paella, no té que ser igual, està clar. Però sí que la degraden una miqueta més de lo que realment és. I tu, a més, te vaig iniciar una aventura d'obrir un restaurant, en este cas a Andorra, sobretot per a passar l'hivern, que així els hiverns són complicats. I allí també el teu plat estrella és la fideuà. Nosaltres allí venem la nostra terra i el que venem és producte nostre i la fideuà allí és el nostre plat estrella també. Perquè allí inclús, quan va arribar nosaltres, veníem fideuà i centàpels i clar, els andorrans quan han provat la nostra fideuà han quedat prendats, no? I la veritat que és una meravella també. Ens l'emporta també per a casa, per a diversos llocs i després també perquè a voltes em comptes que tens l'aforament ple del restaurant i la gent demanà-se-ho a fideuà i se l'emporta a sa casa, conforme també feu així a Gandia. Clar, exactament igual. Allí encara ho tenim millor perquè allí tenen un bon pàrquing, entren, aparquen, van per la padarrera, repleguen. La veritat que sí, i està posant-se que antiguament allí a Andorra això de paelles per emportar això no n'hi havia costum i avui en dia la estic implantant jo una miqueta. Allí és més car, alguns peix que també arriben de l'acosto. Sí, però sobretot car, car, car. Sí, sí, molt de car. Doncs molt bé, així estem fideuà, fideuà i fideuà, estem veient imatges de la fideuà conforme es va curant-se, 30 són els concursats d'enguany i tenim gent, Amadeu, que s'ha arribat d'Itàlia, de Mèxic, dels Estats Units. En Guany, la veritat que està molt complet i això va agarrant una miqueta cada vegada més color. I sí, han vingut gent de molt de països i està molt discutit i molt bo això. És una manera també de promocionar el nostre plat i que es conegui per tots els països, no? Jo vaig deixar-te perquè sé que estan ja reclamant-te perquè el xurà vaig ja degustar a preparar-se. Rebem primer que res, diguem que en el nom, un notari, el pla de fideuà, aquest notari canvia el nom per unes lletres i per uns números i vos el passa al xurà perquè pugueu triar i tan sols valoreu això, o una lletra o dues lletres o la combinació de dues lletres i un número. Al final és el propi notari el que diu això, a què coincideix, a quin restaurant coincideix, hipertoca i per tant tenim el guanyador, el segon i el tercer. És la millor manera de fer perquè no sàpigem d'aquí la fideuà i que guanye un chus vencedor. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a Comarca de Televisió. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I també està a nosaltres un periodista col·laborat sempre de la casa. Óscar de la Dueña, què tal, com estàs? Què tal, buenas tardes. Bien, moltes gràcies. Preparado per la nova temporada de Comarca de Televisió, tanto en els programes que fem de la tribuna, que empezamos esta misma semana, com sempre per tu treball professional com periodista per acudir a aquest event, com és el 46 Concurso de Fideuà en Gandia. I, bé, què és el que has vist? Quétanos, fins ara, què és el que has vist? Doncs, per una part, il·lusionado, com tu dices, per que regresemos a la tribuna, perquè és un espai, un foró, no?, de opinió, de donde tots podem comentar con la major libertà i sin tapujos lo que opinamos. Y hay mucho que opinar en Gandia, en las Afor, en las comarcas centrales. Hay mucho que ver, analizar y estudiar. Y sobre todo, ayudar a la gente a que interprete los hechos. Y luego, por otra parte, el tema de la Fideuà, pues me he quedado un poquito fascinado por la buena organización, la seguridad, lo bien que se está comportando la gente, la afluencia, el aforo está tan bien controlado. Y sobre todo, el éxito de participantes, porque, como tú bien decías hace un momento, son 30 los cocineros, restaurantes que participan, 20 y tantos españoles, y si no recuerdo mal, 8 o 9 de todo el mundo, excepto Australia y Japón y China, que no han venido por las restricciones que sus propios países les ponían a la hora de regresar, 40 y tantos días de cuarentena, pero vamos, Italia creo que vienen 3 o 4, Ecuador, Honduras, no sé, muchos países. Entonces, un éxito, lo estoy viendo, la organización, muy buena, muy buena, sí. Efectivamente, estamos aquí, bueno, esta vez ya saben que el aforo es reducido, ha sido, bueno, yo diría que acotado por el tema de las medias COVID, también hay que reconocer que estamos en septiembre, que el hotel está abierto, que en el hotel hay gente, que estamos viendo gente tomando baño, pues en las piscinas del hotel, o tomando el sol, aunque hoy nos ha salido, yo diría que afortunadamente para nosotros, el cielo más plomizo, nublado, porque si no, aquí estaríamos a pleno sol y estaríamos pasando verdadero calor. Este cambio de la Fideuá que te ha parecido de junio a septiembre, o te ha parecido correcto por aquello de iniciar de nuevo la trayectoria de Fideuá. Celebrar este concurso era ya imprescindible, al igual que celebrar las fallas, o al igual que hace unos días en Sueca han hecho el concurso internacional de paella. Esto ya empieza a marcar un antes y un después. Llevamos dos años de mucho sufrimiento a la población en general, de sacrificios, y este tipo de situaciones ya empiezan a marcar un poquito el antes y el después. La gente ya empieza a respirar, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante que entre todos, y con las medidas de seguridad, por supuesto, vayamos dando esos pasitos adelante. Es muy importante. Y lo que comentabas de la playa, es que hay gente en la playa tomando el baño, y es que se ve desde aquí. Estamos a 14 de septiembre y la playa de Gandía sigue siendo un referente. Es que no hay más que verlo. Está llena, hay gente, mucha gente ahora mismo en la playa también. Y no es un día soleado. Utilizando sus vacaciones para disfrutar también en septiembre. Y de alguna manera sigue disfrutando de ese tiempo suyo, del tiempo que ha conseguido buscar esas vacaciones. Porque también a veces con el tema del COVID, uno no sabe cuándo empezar, si en junio, en julio, en agosto, quien las ha dejado para septiembre tiene la suerte de que quien las hemos podido hacer, aunque sea un poco, las hemos hecho ya. Por lo tanto, no tenemos más remedio que estar ya aquí al pie del cañón para contarles a todos ustedes esta actividad, que es la Fidehuá de Gandía. Este mes de septiembre, entre fallos que hemos tenido en Gandía, entre la Fidehuá, llegará también la Fidefiestes, yo diría que va a ser un mes muy completo. Sí, va a ser un mes muy completo, porque se nos han acumulado, como decíamos, muchas cosas. Pues eso, era preciso ya celebrar la Fidehuá, las fallas han sido hace unos días y fueron un completo éxito, también de seguridad y de participación, o sea, de lo bien que se ha comportado la gente. A mí me ha sorprendido. Y la Fidefiestes está ahí y estoy convencido que, al igual que se han celebrado en Gandía muchos actos culturales en estos meses, entre olas, ¿no? Entre una ola sí y otra no, ha habido actos todos muy bien controlados y espero que la Fidefiestes se celebre igual, con tanta seguridad, porque hay actos en el par de la festa, en el serrano, en la marquesa. Estoy convencido que todo será con seguridad y que la gente sabrá comportarse. Estamos pendientes también de los datos del COVID que están siendo, de momento, descendentes, lo cual se agradece mucho porque estábamos pendientes de qué había ocurrido en fallas y había sido también un punto de inflexión, de nuevo una subida de COVID y, de momento, no está siendo así, lo cual, al final, es de muy agradecer porque, al final, se han llevado las medidas de seguridad al máximo y ha hecho, o va a hacer posible, que, al final, siga reduciéndose ese índice de acumulado en la comarca de la Safor, que pueda ser menor. Pero, esos actos que tú hablabas, estamos hablando de la Fideuá, estamos hablando de los concursantes, hablamos de cada una de las situaciones que venían. Tampoco ha sido complicado para ellos desplazarse de otros puntos, tanto de la geografía española como extranjero, para poder traer la Fideuá aquí y luego llevarla a su restaurante. Tú también viajas, sé que te gusta. ¿Has visto en cartas Fideuá? He visto en cartas Fideuá, y he visto en cartas algo que se parecía a Fideuá, ¿no? Al igual que hemos oído mucho por ahí la paella de chorizo y esas historias, el arroz con todo, pues también he visto Fideo con todo, pero también he visto en sitios en Madrid y donde menos te lo esperas, en Castilla y León, son Fideuá muy bien cocinadas. Fíjate tú, yo estuve una vez en Andorra y coincidí en un restaurante que vi la carta y ponía Fideuá Costa Obrada y le pregunté por qué Costa Obrada y por qué él había llegado a España hasta la Costa Obrada, hasta Tarragona y había llegado hasta ahí y no más, y allí probé una Fideuá, le gustó, empezó a hacerla él y le puso ese nombre, ¿no? Y le expliqué que la Fideuá era de Gandía. De hecho, cuando la Fideuá de Gandía cada vez es un plato más internacional, por supuesto es nacional, pero hay gente en otras regiones que por algún motivo todavía no la ha descubierto y parece ser que hay alguna comarca en otra zona de España donde creen que la Fideuá se ha inventado en esa región y a veces nos toca lidiar y luchar con eso, pero la Fideuá, todos sabemos que se inventó aquí en Gandía, que es como tú has dicho, se inventó en un barco fruto de la casualidad, fruto de la necesidad y de la pizcaresca un poco también. Efectivamente, o sea, hacía falta arroz para hacer esa paella de pescado, no había arroz, había fideo y a partir de ahí nació la Fideuá de Gandía con ese fumet, obviamente con sabor a mar. Bueno, tenemos ya la tribuna que empezamos esta semana, tanto con Luis Castillo, Carmen Soukase, Antonio Agustí, Joan Mata, estará también Eloy Pomar, estarás tú, bueno, un elenco de profesionales de multidisciplinares donde van a contar un poco su opinión en lo que pasa a nivel autonómico, a nivel comarcal y también en Gandía. Sí, siempre es al final un poquito... que nos afecta también a Gandía. Eso es, es justo te iba a decir eso. Siempre al final es un poquito analizar la actualidad que nos atañe, ¿no? Porque hay temas como durante estos últimos, antes de verano, las últimas tribunas que hicimos durante el invierno, cuando las hacíamos desde casa también, en pleno confinamiento, los temas ya al final no eran comarcales ni locales, es decir, la obligación nos manda a esas personas que estás nombrando como a Carmen Soukase, una jurista experta, Joan Mata, una persona formada, Eloy, Antonia Agustí, una persona con un largo recorrido, ¿no? A todos, la situación nos obliga a todos a interpretar los hechos y nuestra obligación como personas de los medios de comunicación es ayudar a que la gente entienda cómo son las... cuál es la situación. Yo destacaría... Esas claves que tú muchas veces nombras en el programa. Yo destacaría también la diversidad de opiniones, de modos de pensar, porque quizá por ideología puedes no coincidir con alguien, pero por ideas... Sí, pero... Por ideas coincides muchas veces porque quién no se posiciona en contra de cualquier guerra. Por supuesto, da igual la ideología, sé que estás siempre en contra de las barbaries, ¿no? Y cosas como esas contamos en cada uno de nuestros programas. La ideología, ser de un partido, ser de otro, eso no está reñido con el... El sentido común. Con el sentido común, el que tú quieras la prosperidad para tu sociedad, para tu pueblo, para tu ciudad, para tu comarca, que tú quieras o que intentes querer o ver o determinar que el bien desde un punto de vista racional, no el bien desde un punto de vista radical. Y eso es complicado, pero no es imposible y eso es lo que intentamos hacer. Pues esta semana ya arrancamos con la tribuna. Gracias, Oscar, por pertenecer a ese... Y déjame que quiero comentar una cosita que no quiero que se me pase, porque este certamen de la Fidegua para mí es muy importante por la situación en la que se ha dado y sobre todo porque se va a reconocer a cuatro personas que nos han dejado en estos años. Muy importante, efectivamente. Manuel Perelló del restaurante Delfín, Ruiz Román del Hotel San Luis, Tony Rodríguez, conocidísimo concejal, alcalde del Grau, pero que el artífice de Dolsos Tony y Paco Monzó, cocinero del San Marcos. Todos ellos van a recibir hoy un homenaje, van a estar aquí sus familias y esas personas que en estos dos años nos han dejado y han dejado un hueco importante que cubrir y sobre todo una huella muy importante en la Safford. Ha sido gente que ha sido pro-Fidegua, pro-Gandía, pro todo lo que tenga que ver con esta ciudad y por tanto se merecen obviamente ese reconocimiento porque nos dejaron por culpa del COVID. Si ya es doloroso eso, encima gente que ha estado siempre en favor de todo lo positivo que tenga la ciudad de Gandía. Oscar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a seguir porque tenemos con nosotros a Luis Rodríguez que es el presidente de la Asociación de Hoteleros de Gandía y la Safford y también director del Hotel Tres Anclas. Hola Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien Paco. Aquí, pues bueno, viendo todo este maravilloso concurso que estamos viendo. Pues eso, un poco viendo a toda la gente, disfrutando y bueno, esforzándose en los fogones para ofrecer el mejor producto de algo identificativo de Gandía. Hablaba con Oscar que empezamos ya a tribuna. No sé si vamos a tener de nuevo un programa de turismo especializado con el sector en la televisión en la próxima temporada. Pero no sé, porque al final cosas siempre hay que contar, ¿no? Hay que hacer un balance como mínimo de... Sí, no, la idea es, la idea es, pues eso, intentar seguir, intentar hacerlo, pues eso, como en el formato que teníamos, ¿no? Darle voz. Dar voz al sector turístico, ahora por delante tenemos unos meses de incertidumbre después del, pues un poco el tsunami que hemos tenido este verano y bueno, pues a ver, a ver que, pues hay muchas cosas que hablar y sobre todo que preparar de cara al año 2022. En general, ¿qué tal ha sido el verano? ¿El mes de agosto bien? Ha sido un verano intenso, ¿vale? Es un verano que hemos pasado de cero a cien en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Entonces, realmente ha sido un verano en el que quizá no esperábamos el ritmo de venta que tuvimos en el mes de junio no esperábamos el ritmo de venta que hemos tenido en el mes de julio y eso ha provocado que tanto julio como agosto hayamos estado pues bueno, con unos datos de ocupación muy altos y pues bueno, pues que el ritmo de venta haya sido tremendo y que incluso a nivel de precio de ingresos haya sido, pues bueno, muy importante, parecido a 2019. Bueno, pues eso ya se acerca a esas cifras importantes y necesarias después de lo que ha aparecido en el sector. Sí, hombre, desde luego, a ver, no hay que perder de perspectiva que al final si sumamos estos meses de junio, julio, agosto que hemos trabajado lo que llevamos de septiembre pues podemos decir oye, que desde marzo del año pasado hasta ahora que estamos hablando de 18 meses hemos trabajado 5. Entonces, creo que la fotografía hay que tomarla con esa perspectiva. Yo siempre lo comparo, ustedes imagínense que están en casa y que oye, de 18 meses ingresan dinero en 5 de ellos y los otros 13 meses lo único que están haciendo es consumiendo los ahorros que ustedes hayan podido tener previamente. Bueno, esa es la situación de los hoteles a día de hoy porque apenas hemos tenido ayudas, apenas hemos tenido colaboración desde estamentos donde se decía que se iba a colaborar y sin embargo hemos tenido que afrontar con los recursos propios que podíamos tener o acudiendo a créditos y a sobreendeudamiento pues la realidad del sector que ha sido pues eso, no poder afrontar la apertura de hoteles en estos meses de pandemia. No hemos podido hablar extensamente en los programas que hacemos de turismo y comarca. ¿La FITGUAP era necesario hacerla aunque fuera en septiembre? Habitualmente sus fechas son en junio y esta vez había que hacerla en septiembre como fuere. Bueno, yo creo que es importante recuperar la normalidad y por lo tanto aunque sea con unas ciertas limitaciones tener que afrontar este tipo de acontecimientos es bueno que se hagan. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es apostar cada vez más por la normalidad. Creo que se les ha ofrecido a todo el mundo que se pueda vacunar gratuitamente. Todo el mundo tiene enfermedad sobre cómo te puedes contagiar, dónde te puedes contagiar y de qué manera y por lo tanto todo lo que sea ir dando pasos hacia la normalidad es positivo. A partir de ahí pues bueno hay que ver o valorar el tema de las fechas y demás eso ya corresponde a los organizadores cada asunto particular. Estamos viendo imágenes de cómo se están cocinando todas las fideuas es un espectáculo ver las 30 fideuas que están cocinándose ahora mismo un espectáculo verlo porque lo están viendo todas las comarques en Tras para que vean el plato estrella de Gandía. Recientemente se ha hecho un concurso de paella en Sueca anda y ha ganado un restaurante de Madrid. Bueno a ver hay que entender que la gastronomía es algo cada vez más universal entonces exceptuando platos o ingredientes que puedan ser extrañamente autóctonos de una determinada localización al final pues la gastronomía lo que te digo es en cualquier sitio tienen la formación tienen la capacidad de realizar un plato aunque sea de otro destino de otra destinación de otra ciudad de otra región al final el mundo se ha globalizado es maravillosamente global para mí en mi opinión y entonces eso te permite pues bueno poder alimentar este tipo de platos típicos o poder hacer una fusión con otras cocinas de otros lados ¿no? Yo en ese sentido creo que la fideuá como plato autóctono de Gandía como símbolo autóctono de Gandía es absolutamente esencial es espectacular es algo que debemos pues eso reivindicar perdón como propio pero también creo que Gandía tendría que tener esa mente abierta esa postura de apertura hacia la cocina internacional para que retroalimentara lo que ya tenemos aquí que es una huerta espectacular unos platos de mar espectaculares incluso pues bueno la caza que pueda haber en los montes también que son platos que todos suman y que muchas veces igual no están metidos dentro de lo que es la gastronomía local hablaremos con más tiempo de futuros proyectos en este caso profesionales por parte de vuestra parte y si tendremos algún próximo nuevo hotel en la playa ya nos contarás porque no es momento ahora aquí en la FEDEBA pero seguro que hay ahí detrás un proyecto chulo e importante si bueno se ha dado la circunstancia pues bueno un convenio de colaboración con lo que es el ayuntamiento y pues bueno esperando ya que se cierre cuanto antes y que vaya adelante pues eso el proyecto de un nuevo hotel en la zona norte de la playa de Gandía muy próximo al Hotel Tres Anclas y bueno pues esperamos que eso que se cierre cuanto antes para poder desarrollar el proyecto lo antes posible y poder ofrecerlo a los clientes llevará vuestro sello por tanto la garantía de éxito gracias Luis por estar con nosotros y nos vemos pronto para contar más cosas a ti Paco muchas gracias hacemos una breve pausa y seguimos porque tenemos más invitados en este 46 edición del concurso internacional de FIDEUA de Gandía Somos Atentia Servicios a personas y empresas Atentia Cuidamos de personas mayores con atención a domicilio Ayudas técnicas Empleadas del hogar Limpieza industrial para empresas Servicio integral de asistencia en el hogar Cuidado de niños Atentia Somos profesionales experimentados con la mejor atención para los que más quieres Atentia Homologados por la Generalitat Valenciana Estamos en Valencia Benidorm y en Gandía Plaza España 9 Llámanos e infórmate Te cuidamos ¿Te sientes engañado por tu operadora de móvil y fibra? ¿Te cambian las tarifas sin avisarte? ¿No te cogen el teléfono cuando buscas soluciones? Conéctate a Conectadux Internet fibra Internet wifi Internet 4G Te aseguramos la cobertura de fibra y móvil Tarifas móvil personalizadas para tus necesidades Televisión premium online Todo para particulares y empresas Conectadux Somos de aquí Son Valencians Somos una operadora que te cuidamos Fidelizamos y respondemos Conectadux Transparencia cercanía y tarifa justa Llámanos al 960-640-079 o búscanos en Conectadux.es ¡Conéctate ya! En Desatascos Navarro Gandía disponemos de una amplia variedad de servicios de desatascos en Gandía Oliva Oliva Denia Cullera y en toda la comunidad valenciana Tenemos gran experiencia y somos capaces de afrontar cualquier situación y resolverla de una forma eficiente Contamos con servicio 24 horas para atender situaciones de emergencia Servicios de desatascos de tuberías y alcantarillados Vaciado de fosas sépticas Limpieza con cubas de agua Detector de arquetas Y cámara para tubería Servicio rápido Eficiente Barato Y profesional Damos un servicio integral en desatascos y vaciado de fosas y servicio 24 horas Contenedores Navarro Gestión de residuos Escombros Podas Madera Basura industrial Papel y cartón Trabajos de obra pública Zanjas Derribo Limpiezas de terreno Excavaciones piscinas Maquinaria para todo tipo de trabajo Contenedores Navarro Carrer Benipeix Car 68 Real de Gandía 962 86 28 75 637 34 07 00 Contenedores Navarro punto com Queremos vender tu casa En Claumar somos capaces de venderla de manera rápida y con total confianza No pedimos exclusividad ni ponemos cartel Somos Claumar Asesoría Inmobiliaria Si tienes una casa, vivienda, terreno, nave Somos capaces de vender de forma rápida Tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes Si quieres vender, confía en nosotros Claumar Asesoría Inmobiliaria Y si buscas comprar una casa o vivienda Las tenemos todas Tenemos la tuya Y ahora te regalamos la instalación de alarma Claumar Asesoría Inmobiliaria Disponibles para ti desde las 8 de la mañana Entra en el Universo Claumar Calle Alcoy 33 Grau de Gandía 695 50 77 73 Claumar Gandía En esta época puede aumentar tu morosidad Nosotros te podemos ayudar Morososno.com Acabamos con los morosos Sin cuota Si usted no cobra Nosotros tampoco Morososno.com Deja en nuestras manos tus impagados y morosos Tanto para empresas, autónomos y comunidades Repetimos Si usted no cobra Nosotros tampoco Morososno.com Fácil, sin costes Y con garantía de éxito No esperes más Contacta ahora con Morososno.com Si usted no cobra Nosotros tampoco Continuamos en esta 46 edición del concurso internacional de FEDUAL Hotel Baerian de la Platja de Gandía Estén en directo a Comarcal Televisión Y estas retransmissions muchas veces son bueno porque se tenían patrocinadores que se recolcen para poder portarlo en adelante Pero patrocinadores del sector De gente que se dedica toda la su vida en más de 40 años Dedicada al mundo de la hostelería A oferir maquinaria de hostelería de cualidad y garantía Y oferirla como siempre a un preu de fabricante Esto es Granita y están nosotros a Amparo Lloretto Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día He dicho bien, ¿no? Sí, perfecto Cuéntanos, ¿quién es ese portfolio de ese palmito de posibilidades que tenemos para poder adquirir productos de cualidad para restaurantes, para cuines, para bars? Bé, nosotros principalmente somos fabricantes de rentaplats industriales Pero eso es el tema que fabricamos directamente Aparte, hace 40 años que importamos de Italia todo tipo de producto de maquinaria para hoteles y restaurantes Podemos equipar todo, las cuinas, las sales de la preparación, las zonas de llevado, las zonas de almacenamiento, todo, es decir, es integral Es cuarto de fred, todo, todo, todo Vitrines, vitrines de sushi ¿Tot? Sí, sí Teniu un portfolio de posibilidades Sí, sí Perquè una persona que pugui dir, tinc un bar i necessita canviar una cosa, se posa O vull montar un bar Totalment, és a dir, és que no és només la maquinària Perquè nosaltres, a part, bueno, jo he de dir que nosaltres, com a fabricants e importadors a nivell nacional Nosaltres no fem la venda directa a un bar o a un restaurant Per què? Perquè a nivell nacional jo no podria donar un bon servici sin anar a la Coruña, per dir-te, no? Nosaltres fem sempre a través d'una red de distribució, que són els nostres clients majoristes Que són els que s'encarreguen, després d'instal·lar i mantindre Perquè les màquines són bones, però després mal instal·lades o mal enteses, no donen joc Però la maquinària, diguem que és l'element de venda Però està arropat per uns serveis, per mi, importantíssims, que és el tema de l'assessorament És a dir, nosaltres, a un client final que m'ho demana, a través del distribuïdor sempre Però nosaltres li desenvolupem un projecte, li fem un càlcul de les necessitats en funció dels comensals En funció del tipus de menú, li aconsellem els espais, etc. En definitiva, el que intentem és ajudar-li a racionalitzar els diners Que cada volta són més escassos, però no es tracta de muntar moltes coses barates Es tracta de muntar el que necessites i bo Perquè no és el mateix cuinar-te a casa que tindré un local que cuines ara, després, després, és a dir... Però fotés imatges i això és part del teu negoci, cuinar per a molts i quan... Clar, clar, si tu no calcules bé, tu vas a l'hora de matar-se a omplir el restaurant i tens un col de botella Els clars no tornen perquè estan dues hores esperant Llavors n'hi ha que calcular bé les necessitats Això ho fem morat, desenvolupar després els planos i tot... S'ha instal·lada en Gandia, però que desenvolupa la seva tasca a tot arreu d'Europa I fins i tot a l'Amèrica Sí, sí, a nivell mundial, perquè nosaltres potser anem a Dubai, que ens vulguem comprar És a dir, això és el nostre Nosaltres vam començar i només era a nivell nacional Tenim el masent també en Canàries i tal, no? Però després, al passar ja a ser fabricants, ens vam ja... Ens vam eixir del territori nacional i vam eixir a l'exportació Llavors, bé, la veritat és que tenim molt el punt fort d'exportació El tenim en Centro i Sud-amèrica per una qüestió de l'idioma, pa ells Que els agrada més parlar en un que parla espanyol que en un altre, bé Després està clar que per veïnat, Portugal, Marrocs, etc. Però nosaltres anem a la Fira de Dubai, com anem a la de Chicago, a part de la de Milán Intentem vendre per tot el món, perquè n'hi ha que fer xifra Jo sé, Amparo, i ho sé per els professionals de l'hostaleria, que quan el que fan és cotejar els preus vostres D'altres proveedors, en quant a qualitat, guanyeu vosaltres i en quant a preu també I com es pot conjugar aquesta facilitat de tindre uns preus tan bons en la qualitat que doneu sempre Anem a veure, el tens que adaptar als moments I els moments d'ara la gent té pocs diners que gastar i n'hi ha que adaptar-se al que n'hi ha Entonces, el que sí que fem és intentar cada volta fer més volumen Perquè a base de fer més volumen, l'amortització dels gastos va per el volumen I intentem mantenir els preus per la qualitat que donem, clar Bueno, doncs jo desitge, com sempre, moltíssima sort Que continueu abastint aixos hotelers, hotelers que han patit tant en aquesta època de Covid Però que vosaltres heu estar recolzant-los A mi el gent m'ha dit, mira, li devia acabar l'últim pago i me'l van emplaçar I és de veure, això ho van fer moltíssim perquè els bancs van recular, tot el món van recular Així, l'única manera d'eixir en aquesta situació va ser ajudar-me nosaltres I puntó, és el que... Eixa tasca també de... Eixa responsabilitat social solidària també l'aconseguirà Sí El Grup Granita Nosaltres intentem ser solidaris i estar sempre a prop dels nostres A veure, nosaltres volem fer grans gràcies als nostres clients I quan ells vos necessiten han d'estar ahir Ho digueu a ells, molt bé Vull estar amb vostès, el Grup Granita també presenta en aquesta Fideuà de Gandia en el 46 concurs En aquest recorçament, sobretot al món hosteler Que ho fan de bona gana amb un producte de màxima qualitat I en un preu, bé, no sé si en algun tipus d'utilitat Anem a recordar-hi a la gent quina és la vostra pàgina web Ah, sí que volia morir-me Perquè jo no me la sé, eh, que és bu, bu, bu Grup Granita Grupogranita.com Grupogranita.com Clar que sí Jo no me la mire mai Això ni ho he de parlar en equip comercial De veritat, no és gerència Gràcies a vosaltres Gràcies a tu Gràcies a tu Adéu Vaig i torne amb pàrquing gratuït Demana el tíquet en cada comerç Vaig i torne Comerç de la República Argentina, Elíptica i Adjacents Comerç de Ciutat A l'hotel Bairem de la plaça de Gandia en este 46 concurs de Fideuà de Gandia Internacional Concurs amb 30 representants que hem estat veient com estan cuinant totes les Fideuà de Gandia Allí el xubrat haurà de deliberar qui són els millors Però Gandia presenta per a tot arreu del país una possibilitat de poder gaudir al màxim d'una nova forma i manera de menjar Una manera de menjar saludable Quan en València diguen bon profit És quan arriba el migdia a l'hora de menjar o de sopar I estem desitjant-li a algú que tinga un bon profit a l'hora de menjar-se el que està fent Però quan separem aquesta paraula i posem bon, prof, it, i això it és en anglès Estem descobrint una nova empresa que es dedica a fer menjar per a poder emportar de manera saludable Neu Rosselló, xerent de Bon Profit, què tal, com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me i com sempre ens encén a casa Efectivament, estàs en casa perquè a més aquesta innovació, aquest emprendedurisme que heu portat endavant en aquesta nova línia Conta-nos, en què consisteix Bon Profit? Bueno, vaig a intentar explicar-ho breument, perquè en aquesta oloreta que s'enc de Fideuà estic un poc marejà i no sé si seré capaç, eh? Vaig a intentar-ho Bueno, Bon Profit, ja el vaig adelantar, és un projecte que naix de la mà del meu home i meua i sols per satisfer una necessitat que tenim Nosaltres com a persones treballadores, en família i amb molt poc de temps lliure, mos agrada cuidar-nos, mos agrada menjar i necessitem Estem veient imatges ara en televisió de tot el que esteu fent, perquè vaig a contar-los Ah, molt bé, doncs bueno, la línia del negoci és simplement per a aquelles persones que disposen de poc de temps, nosaltres el que volem és regalar-lo Regalar aquest temps per a que tinguin lliure i disfrutar-lo en la família o en allò que més els agrada, bé el gimnàs o en coses personals, no? Bon Profit prepararà de manera semanal uns paquets saludables de menjar, sols triaràs la categoria que més s'acoblen al teu tipus d'alimentació, vegano, si vols el keto, que és una manera de dieta molt de moda O bé pel plan executiu, sense restriccions, però pels paladars més exquisits i puga cobrir la dieta de cada dia de la setmana, bé per al migdia o per a la nit, o per a les dues Fem packs semanals de 5 o 7 dies, simplement cursar per internet en www.bonprofit.es faràs el teu pedido I nosaltres ens posarem a treballar en ell i a la setmana següent el recibiràs a través de la mensajeria Segure en Frio perquè portarem tot ben refrigerat per a que no trenqui la cadena o també tenim l'opció per a la gent de la zona si tenen gana de poder agarrar-lo directament en el local Bon Prof It, eixa it és en anglès, eh? E, A, T, no potser Bon, de bon en francès, Prof de professional, it en anglès, de menjar, correcte Així ja és, Bon Prof It, estem parlant que és l'empresa que hem muntat I ahir anem a trobar menjar, on menjarem salmó, aguacates, peix... Pots menjar hasta Vieira, si vols. Tenim ahir una carta, no és el plat de cullera tradicional que coneguem que podem arreplegar en qualquer gran superfície que vull estar tan de moda És una cosa un poquet, per a mi, més personal i sobretot per cuidar tota la gana de satisfet la passió gastronòmica Jo sóc una menjadora nata i m'agradaria fer dieta i em costa horrors Però crec que amb bon profit pots provar a fer una dieta sense patir Perquè menges de tot, amb molta varietat i damunt amb molta diversitat I amb sabor, que al final el que busca una quan fa dieta és també tenir el sabor de les coses, no? I color, i un plat divertit, que no siga avorrit, això és importantíssim I no menjar tota la setmana petxuga, torrà i verdura bollida I heu treballat en tècnics d'alimentació, en personal també de cuina Sí, nosaltres jo he tirat mà d'amics, que vull agrair-los moltíssim Que de manera desinteressant ha estat al meu costat, tema nutricional i gastronòmic I que de futur, en la pàgina web estarà en actiu, si Déu vol i tot va com s'espera Una nutricionista online per a poder fer inclús plans semanals Incluso alguna pregunta també online que li pugui preguntar Això sí que està, el que no és 24 hores Tu curses la pregunta i a través de la nutricionista col·laboradora Vos passem totes les respostes a tot allò que necessiteu saber Doncs una manera de fer, ja veieu vostès Una manera de fer una dieta personalitzada i amb el menjar en casa O sigui, que el porten a casa i tens tota la setmana per a menjar Cada dia que has de menjar, tot saludable No tot té per a ser vegano, efectivament, perquè hi ha de tot i hi ha varietat Però tot és de qualitat màxima i a un preu molt més que raonable I el més important, Paco, per a mi és que ens oblidem d'anar a comprar Bueno, primer per a poder menjar n'hi ha que organitzar Després anar a comprar, després guardar aixa compra, després cuinar i després netejar I tot això és menys temps I cada dia menys I nosaltres avui el que necessitem és més temps És un valor que està, a mi ara, molt necessitat que no tenim I és l'única manera de poder recuperar-lo Tirant mà de professionals que ens alimentaran de manera saludable I sense ningú compromís Tema de preus, efectivament, jo crec que està a l'ordre del dia N'hi ha coses avui en el mercat de tot Estem en preus de mercat I el més important és que formem part també del paquet de monedera electrònic Que tots aquells empresaris que donen el ticket, la possibilitat del xec de dieta Als seus treballadors Poden a través de la pàgina web pagar en ells Pues ja veuen vostès Eixa palmito de possibilitat per a poder triar menjar bé en casa I amb servici a domicili Eixa cadena de fred sense trencar-la A tots els productes que presenta Bon Profit És la nova empresa que està al seu abast I que va a canviar-li l'estil de vida Nosaltres que anar a buscar tendes diverses per a trobar aquest tipus de menjar que vols Vostès tots en un únic lloc I hi ha que entrar a la pàgina web, que la repetim I demà, bueno, la repetís, que és www.bonprofit.es Demà és el primer dia, demà hi obrim, demà és la inauguració Aixina que avui, per a mi és el pistoletazo de salida Us convida a visitar la web A disfrutar dels bonos de promoció de benvinguda que teniu dins I es començarà a fer els pedidos Estarem per a fer-ho cada dia millor Neu Rosselló, moltes gràcies per la iniciativa, enhorabona Perquè al final ser emprendedor té el que té Somos capaces de vender de forma rápida Tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes Si quieres vender confía en nosotros Claumar Asesoría Inmobiliaria Y si buscas comprar una casa o vivienda ¡Las tenemos todas! Tenemos la tuya Y ahora te regalamos la instalación de alarma Claumar Asesoría Inmobiliaria Disponibles para ti desde las 8 de la mañana Entra en el Universo Claumar Calle Alcoy 33 Grau de Gandía 695-50-77-73 Claumar Gandía En esta época puede aumentar tu morosidad Nosotros te podemos ayudar Morososno.com Acabamos con los morosos Sin cuota Si usted no cobra Nosotros tampoco Morososno.com Deja en nuestras manos tus impagados y morosos Tanto para empresas, autónomos y comunidades Repetimos Si usted no cobra Nosotros tampoco Morososno.com Fácil, sin costes y con garantía de éxito No esperes más Contacta ahora con Morososno.com Si usted no cobra Nosotros tampoco Batch y Torne Batch y Torne Al comercio de la República Argentina Elíptica y Adyacens Batch y Torne Comercio de Ciutat Batch y Torne En parking gratuït Demana el ticket en cada comercio Batch y Torne Comercio de la República Argentina Elíptica y Adyacens Comercio de Ciutat Continúo en directo en este 46 concurs internacional de Fideuá de Gandía Des de l'Hotel Bairem de la platja Cristina García Que es la fallera Machor de Gandía El año 2022 Y también está Clara Tortosa Que es la fallera Machor infantil Pero se da una pertenida La situación Que son Mare Y Filla Hola Cristina Hola Clara ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien Ha sido mucho ajetreo en poco tiempo ¿Verdad? Porque vosotros ya sois falleras de siempre De la falla del Prado Pero bueno en poco tiempo andáis locas El cole poco ¿Verdad Clara? Pues habrá que hacer un esfuerzo este año superior para estudiar Nada más tengas un ratito para poder llevarlo adelante ¿Verdad? Sí Bueno cuéntanos Imagino que sería una parte muy ilusionante cuando a la familia coinciden madre e hija Os lo han preguntado muchas veces Pero es un paso adelante en que está poco tiempo Porque no es un ejercicio normal de fallas Habéis dado ese paso y habéis conseguido de nuevo ser la representante de la mujer valenciana En las fiestas de Gandía, las falleras mayores Sí, la verdad es que bueno lo de Clara sí que es cierto que lo sabemos de bueno Nuestra ilusión era que fuera la nena fallera mayor infantil Lo que no nos imaginábamos nunca es que la federación me propusiera ser la fallera mayor ¿Lo preguntara a ti? Sí, pero bueno después de mucho pensar y de mucho... Sí, ha sido... ¿Has pensado mucho de verdad? Sí A ver, es un orgullo y estamos muy agradecidas pero sí que es verdad Que más que nada es porque yo quería ser mamá de la fallera mayor infantil Pero ser mamá de la fallera mayor infantil y ser la fallera mayor pues es un poco difícil Pero bueno, me lo están poniendo súper fácil, me están ayudando a todo Y estamos pues eso, súper felices las dos Estás en buenas manos con la federación de falles Sí, sí Clara, tú vienes de ser reina de la falla, re infantil de la falla del Prado Cuéntanos qué diferencia hay o qué diferencia está notando entre ser reina infantil de la falla a ser fallera mayor infantil A ver, cuéntanos tú con tus palabras, a ver Muchos actos más y con mi madre Ah, pero ir con tu madre eso es una satisfacción, ¿no? Ir acompañada con ella, ¿verdad? Sí, sí Cualquier cosa que pides o estás cansada le dices, mami estoy cansada, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, ¿y qué acto te hace más ilusión de todos los que se van a presentar próximamente como fallera mayor infantil? Técate el micro La presentación, la crida y el festival infantil O sea, eso lo tienes que estar tú siempre presente en cada uno de esos actos para poder vivirlos al máximo, ¿verdad? Sí Sí Bueno, Cristina, ¿cuánta gente te ha podido comentar, bueno, si esta coincidencia de madre-hija, por qué? Es que a mí me parece fenomenal, a mí me parece un hecho, bueno, insólito, pero a la vez fantástico Que una familia pueda aglutinar esto y que lo haga con ese tan poco espacio de tiempo, me parece una gran idea Pues yo al principio, pues lo que estábamos hablando, yo tenía un poco de miedo de la reacción de la gente Porque claro, nunca sabes, era una cosa realmente extraña, o madre-hija, la misma familia, la misma falla Casada, con tres hijos, bueno, 43 años, es que vamos Pero sorprendentemente, todo el mundo, a mí no me ha llegado ninguna crítica negativa Al contrario, todo el mundo está contento, todo el mundo me dice que va a ser precioso, que les gusta la idea Y la verdad es que nos han acogido, el día de la asamblea fue precioso, precioso Porque yo, ya te digo, iba con mucho miedo y nos acogieron tan bien que me quedé muy tranquila, muy tranquila Esperamos y deseamos ya que el COVID haya pasado, que estas fallas que hemos podido quemar Sea el inicio, como ese humo que queda de las fallas, esas cenizas, que sea el inicio de una nueva etapa y temporada para las fallas Donde el COVID quede atrás y que consigamos tener una difusión máxima de las fallas y que la podáis vivir de la mejor manera posible Pues muchas gracias, esperemos que así sea Clara, enhorabuena, muchas gracias y que te diviertas, te lo pases muy muy bien, como te lo mereces Gracias Muchas gracias a las falleras mayores, gracias a Fran de la Federación Como siempre, muy agradezco a la Federación por el recorzamiento que también hacen a vosotros Por tener las falleras mayores así al stand de Comarcal Televisión de la Fideuá Y habrá de gustar Fideuá, ¿no? Sí, sí, que la chiqueta ahora ya te fam Efectivamente, te fam Después segur que aniremos a Fitur y a muchos otros actos más Para también darles la imagen, como tiene que ser de Gandía, a las falleras mayores de la ciudad Muchas gracias y enhorabuena Gracias a vosotros Gracias Gracias a vosotros ¿Por tu operadora de móvil y fibra? ¿Te cambian las tarifas sin avisarte? ¿No te cogen el teléfono cuando buscas soluciones? Conéctate a Conectadux Internet fibra, Internet wifi, Internet 4G Te aseguramos la cobertura de fibra y móvil Tarifas móvil personalizadas para tus necesidades Televisión premium online Todo para particulares y empresas Conectadux Somos de aquí Somos una operadora que te cuidamos, fidelizamos y respondemos Conectadux Transparencia, cercanía y tarifa justa Llámanos al 960-640-079 O búscanos en conectadux.es ¡Conéctate ya! En Desatascos Navarro Gandía disponemos de una amplia variedad de servicios de desatascos en Gandía, Oliva, Denia, Cullera y en toda la comunidad valenciana Tenemos gran experiencia y somos capaces de afrontar cualquier situación y resolverla de una forma eficiente Contamos con servicio 24 horas para atender situaciones de emergencia Servicios de desatascos de tuberías y alcantarillados Vaciado de fosas sépticas Limpieza con cubas de agua Detector de arquetas Y cámara para tuberías Servicio rápido, eficiente, barato y profesional Damos un servicio integral en desatascos y vaciado de fosas y servicio 24 horas Contenedores Navarro Gestión de residuos Escombros Podas Madera Basura industrial Papel y cartón Trabajos de obra pública Zanjas Derribo Limpiezas de terreno Excavaciones piscinas Maquinaria para todo tipo de trabajo Contenedores Navarro Carrer Benipeixcar 6-8 Real de Gandía 962-86-28-75 637-34-07-00 Contenedores Navarro Continúo en directo para todas las comarcas centrales en esta 46 edición del concurso internacional de Fidegua que está celebrándose al hotel Bairén de la Platja de Gandía. Y está con nosotros la recién nombrada padrina de la Semana Santa de Gandía y del Cris Resucitado. También está acompañada del presidente de la asociación de Germán Dach de la Semana Santa de Gandía. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Molta vez, el resultado del día, ¿no? Y de la 46 edición del concurso de Fidegua, ¿no? Y no puede ser de otra manera si acompañándote. El recorzamiento también tenía que ser inevitable al món y al colectivo de la Fidegua por parte de la padrina de la Semana Santa. Evidentemente. Son colectivos que estamos ahí a la ciudad, ¿no? Colectivos importantes de la ciudad. Y evidentemente un buen concurso internacional de Fidegua es una cosa importante para la nuestra grandía, ¿no? La Semana Santa, como no puede ser de otra manera, tiene que estar recorzando aquellas iniciativas que siguen buenas para la ciudad. Maricalmen, Sergio Pasqual, ¿cómo estamos? Muy buen día, muy feliz y muy ilusionada. La padrina de la Semana Santa de l'any 2022, que esperemos que sea un año ya sin COVID y que puedan gaudir al máximo de todas las procesiones de la Semana Santa, que torne al carrer, que torne a aglutinar molt nombres de siempre que puedan al final poder gaudir al máximo de la fiesta. Bueno, ¿cómo han viscut? ¿Cómo ha sido ese nomenamiento teu? ¡Uf! Inexplicable. En normalidad y ya en seguridad y en por, pero sin ser tanta por ya. Una persona con tú, muy vinculada a la Semana Santa, pero conta-nos cómo va ser esa nomenamiento. ¿Cómo te va arribar a tú las posibilidades de poder ser la padrina de la Semana Santa? Ui, com ho van dir, Emili, que jo no el coneixia casi, jo vaig dir, jo, no, jo no m'ho mereixo, jo, no, no, jo no he fet res, per què? I després vaig estar reflexionant i vaig pensar, bé, si ha tingut aquesta meravellosa oportunitat que em donen ara i les coses bones passen una vegada en la vida, doncs vaig a dir que sí, perquè és un any de pandèmia complicat, trist i difícil, però anem a posar tot l'amor i si m'ho han dit, vaig a acceptar-ho. I em considero més setmana entera aquest any. Emili, Maricarmen, un altre dels seus valors també és la humilitat, com acabem de conèixer. En un principi, quasi no volia, però al final, penso que ser padrina de la Semana Santa de Gandia és una experiència de vida. Sí, és de ver, és conforme estàs diguent, no, i normalment sempre es passa, no, quan anem a casar amb la persona que hem pensat, no, per a què puga ser madrina de la Semana Santa, sempre hi ha aquest xicotet dubte, no. Jo recordo de Maricarmen molt nerviosa, no, i la pregunta que ens fan sempre, per què jo, és dir, doncs perquè és una persona que ha d'uns valors cristians, és una persona que està involucrada en l'acció social, una persona que és cofrada de tota la vida, una de les pioneres que va processionar en la crisi ascent, també va ser portadora de Maria Madre en el pas nostre del Nazaré, diria jo que tenia totes les papeletes per ser algun dia a Madrid de la Semana Santa, i crec que era el millor moment, no, un moment també, com ella diu, no difícil, un moment de retrobament, no, de retrobament d'aquelles coses que pensa que tot el món necessita començar a viure, no, i estar vivint-les en companyia, estar vivint-les, i és de veres que hem de conviure en aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, no, però hem de fer vida a Travolta i començar a fer tot allò en el que creiem i en el que solen fer habitualment, perquè penso que tot el món ho necessitem ja. Què desitgem per a la gent en guany en esta propera Semana Santa? Jo utilitzaria les paraules del Papa Francisco, que diu, no hay que balconear, hay que callejear, i aquí xirar el carrer i ajudar a la gent més necessitar, més vulnerable i fer proisme, i jo crec que en l'amor i en bona voluntat anem a fer més o més tots els actes en seguretat, perquè per a mi la Semana Santa és un conjunt de fe, de cultura, de tradició d'art que naix del poble i forma part de la nostra història, però clar, sense oblidar el veritable missatge que és transmetre la fe i estar immersos en ella i ajudar-nos a tothom, especialment els que tenim al voltant nostre. Ja veu en vostè que la Semana Santa de Gandia està més que bé representada amb Maricà Mensarrió com a padrina de la Semana Santa de l'any 2022. Emili, ha sigut un orgull i ha triat, com sempre, en bon ull, en este cas de nou, a la padrina de la Semana Santa, que portarà el nom de Gandia i el nom de la Semana Santa sempre ben alt. Sí, bueno, moltes gràcies a vosaltres, no?, per atendre-nos i per estar ací i passar un ratet amb vosaltres, que la gent vagi a conegu-te a Mari Carmen, encara que és molt coneguda, no?, ja a la ciutat, però que la gent vagi a conegu-te a Mari Carmen i els valors que representa, no?, i el que és la Semana Santa. I des de la Síria, em sap un mensatge d'ànim, no?, a tota la gent, però especialment a les cofrades, no? Hem de començar a viure, hem de començar a treballar en la Semana Santa i hem de fer allò del que creiem, treure les processos al carrer i demostrar aquella fe que tenen les cofrades de Gandia, que em pensa que avui en dia ens fa molta falta, no?, creure en aquelles coses i en aquella ajuda, com ve dir a Mari Carmen, en l'amor de Déu, i sobretot començar a ser solidaris amb aquells que ho necessiten, que en aquesta època estan passant el prou malament i la Semana Santa ha sigut un exemple i vol continuar sent un exemple, si a casa més, per poder col·laborar amb aquelles persones que necessiten. Emilio Ripoll, president de la Junta Major de la Semana Santa, que puguis gaudir al màxim tota la gent i que puguis ser al carrer, conforme comentes. Moltíssimes gràcies i molta salut per a tots. Moltes gràcies. De seguida tornem, perquè estem ja esgotant els últims minuts del nostre espai, dins del 46 concurs internacional de Fideuà de Gandia, perquè les Fideuà estan ja acabades, estan ja degustant-les el jurat, i també en qüestió de mitja hora o una cosa així, sabrem qui són els guanyadors. Per tant, si fem una xuta de pausa i continuem fins a les dos. Fideuà de la Fideuà. Claumar Asesoría Inmobiliaria Y si buscas comprar una casa o vivienda, ¡Las tenemos todas! Tenemos la tuya. Y ahora te regalamos la instalación de alarma. Claumar Asesoría Inmobiliaria. Disponibles para ti desde las 8 de la mañana. Entra en el Universo Claumar. Calle Alcoy 33, Grau de Gandia. 695 50 77 73. Claumar Gandia. En esta época puede aumentar tu morosidad. Nosotros te podemos ayudar. Morososno.com Acabamos con los morosos. Sin cuota. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Deja en nuestras manos tus impagados y morosos. Tanto para empresas, autónomos y comunidades. Repetimos. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Fácil, sin costes y con garantía de éxito. No esperes más. Contacta ahora con morososno.com Si usted no cobra, nosotros tampoco. ¡Vaig y torne! ¡Vaig y torne! Al comercio de la República Argentina, elíptica y adyacentes, ¡Vaig y torne! Comercio de ciudad. ¡Vaig y torne! Comercio de la República Argentina, elíptica y adyacentes. Comercio de ciudad. 46 concursos contra 6 edición del concurso internacional de Fidehuá de Gandía en directo para Comarcal Televisión desde el Hotel Bairén de la Playa de Gandía. Y está con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Entevento de Gandía, Víctor Soler. Hola, Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros, Paco, en un lugar tan emblemático para nosotros, para los gandienses, como es el Hotel Bairén y un día tan importante en esta nueva singladura después del COVID como es el Certamen Internacional de Fidehuá de Gandía. O sea, que contentos porque cuando se habla de Gandía y se habla bien, nosotros estamos contentos. ¿Era necesario volver a hacer o hacer este concurso en septiembre? Su época habitual es en junio y, obviamente, por culpa de la pandemia, pues al final ha tenido que aplazarse a septiembre. ¿Era necesario y imprescindible hacerlo ahora? Yo creo que es necesario intentar recuperar, si no una normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia, tenemos que recuperar la normalidad de la sociedad, de la economía, de nuestras vidas, porque no podemos estar parados. Estamos hablando de un concurso internacional de turismo, perdón, de Fidehuá, que habla en definitiva de un plato tradicional que está asociado a un elemento turístico como es nuestro municipio y, por tanto, estamos hablando de economía productiva para la ciudad y eso no hay que olvidarlo. Somos una ciudad que vive, básicamente, del sector servicios, turismo y comercio y promocionar, en este caso, algo tan ligado a nuestro destino como es la Fidehuá, es hablar bien del destino turístico, es hablar bien de nuestra promoción y es intentar poner en valor todo eso. Y eso, al final, repercute en que se hable bien de Gandía, en que seamos un destino competitivo, en que la gente quiera venir y conocer nuestros restaurantes para degustar la Fidehuá y, por tanto, hablamos de economía y de futuro. Y eso es lo que le importa al Partido Popular y lo que me importa a mí como político. Por tanto, a tu pregunta, contestando, sí, hacía falta en el formato que las directrices sanitarias nos permitieran, pero hace falta que Gandía se ponga en marcha de una vez por todas y con este tipo de acciones, pues, poco a poco se puede conseguir. Víctor, hemos visto que el hotel está lleno, que hay mucha gente tomando este sol que apenas hoy luce en Gandía, que no es habitual que tengamos el cielo cubierto, pero la playa también ha estado llena de gente. El turismo, al final, también ha comentado Luis Rodríguez que ha sido, pues, al final benevolente y ha vuelto a Gandía, cosa que era necesario para el sector. Sí, nosotros haremos la valoración de la temporada turística a finales de septiembre, que es cuando, digamos, la temporada alta ya cierra sus puertas, pero sí, Paco, hacía falta volver a recuperar esa normalidad. Nosotros tenemos una fortaleza como playa que siempre habíamos puesto como debilidad y es la dependencia del turismo nacional. Pues bien, el turismo nacional es, al final, el que nos ha salvado. Es turismo que tiene un apartamento en propiedad y que, por tanto, en el momento que puede, viene a nuestra playa. Pero a partir de ahí necesitamos, pues, que la temporada alta sea lo más larga posible, que no solo sean los meses de julio y agosto, porque así no da para tener unas condiciones de vida, digamos, dignas en lo económico, en lo salarial, en configurar una oferta potente a nivel de sector turístico. Y, bueno, yo creo que recuperada esa cierta normalidad de que en la playa de Gandía, en verano, está llena, como ha pasado siempre. A partir de ahora hay que ponerse las pilas, en este caso, por parte del Gobierno, para que eso pueda ser la mayor parte de meses posibles. Y, desgraciadamente, estamos viendo que las acciones que están haciendo, las no acciones que no están haciendo, pues no van encaminadas en esa línea. Vamos a compartir entrevista también, porque ha llegado Abelino Alfaro, que es el presidente de la Asociación Cultural Fidehuá de Gandía. Abelino, muchas gracias por estar así en los sal 3. Gracias a vosotros, de verdad, por lo menos para hacer un seguimiento de este evento tan importante para vosotros, que pienso que tan importante para Gandía, que esto es lo que todos queremos, que vaya lo mejor posible y que todo sea bien. ¿Volem tancar este evento también con usted? Estaba, sí, Víctor Sorel, el portaví del Partido Popular, Ayuntamiento de Gandía, y le preguntaba antes a él si consideraba que había que hacer la Fidehuá en que no fuera el tiempo habitual de hacerse. Habitualmente es en juny, este mes de septiembre, si había que hacerle de esta forma. Sí, a ver, yo pienso que la referencia que tiene el turismo en Gandía, y de alguna manera, de lo que es el rescomenzamiento, en este caso ha sido el final, es la referencia de que toda la normalidad va bien en el concurso de Fidehuá de Gandía. ¿Por qué? Porque lo que transmitimos es una gastronomía en la cual, pues, pues, todo el mundo está competiendo, en la cual hay una concentración de chefs especiales en un trabajo impresionante, y, al final, todo esto es valora cara a la exterior, los medios de comunicación que sois vosotros, y que tenía que agradecerle siempre a la vuestra tasca. Eso lo ha hecho muy bien, transmitirle a la exterior qué es lo que está haciendo, y si esto es una cosa de normalidad, lo que está haciendo es algo especial, pues, para nosotros, orgullosos de hacerlo, y, por supuesto, seguir continuando la tasca para poderlo ejecutir. Estamos viendo desde todo arreo de las comarcas centrales, parlo de la Marina Alta, la Costera, la Valle de Valle, la Canal de Navarres, gran parte de la Ribera y toda la Safort Valle Digna. ¿Li fa falta alguna cosa más al concurso? Y lo pregunto a los dos, tanto al presidente de la Asociación de Cultura, el Fidehuá de Gandía, como al portador del Partido Popular. ¿Li fa falta alguna cosa más para afetir en esa evolución que siempre comportó, Abelino? A ver, falta muchísimas cosas. No es que falta una, es que, al final, en principio, y para mí lo más importante es que anemos todos en la misma tasca y en la misma dirección. Y eso es conjugar la parte primera que es, para mí, la parte política en la parte privada. La parte que pueda ir a todo el mundo sabiendo quién es que cumplimos, pero, por supuesto, todos tenemos que tener esa predisposición. Es decir, la parte política tiene que tener la predisposición a ir a la parte privada y la parte privada, por supuesto, a compartir todo lo que dice la política. Si al final conseguimos que todo esto sea, yo sé que perfectamente se pueden conseguir unas cosas y unos objetivos totalmente diferentes a lo que estamos haciendo bien. Es decir, no significa que lo estamos haciendo malamente. Ojo, lo que significa es que podemos hacerlo bien. Víctor, alguna cosa para afetir? ¿Qué es para afetir a esta Fidehuá? Sí, cuando parlem, son 46 ediciones, son muchos años haciendo concursos de Fidehuá en la nuestra platja. Y cuando parlem del concurso de Fidehuá parlem de la colaboración público-privada. Tenemos una parte que es la sociedad civil, en este caso representada por Abelino, y por toda la gente que durante 46 años ha estado dando lo mejor de ellos mismos de forma altruista, la seua profesionalidad, el seu tiempo, la seua dedicación, para poner en marcha un concurso que lo que hace es hablar bien de Gandí y hablar bien de un nuestro plat tradicional tan importante como es la Fidehuá. Per tant, només podem estar agraïts a tota esa gente que ha estado trabajando durante tantos años, hoy en día representada por Abelino, al que le torne a dar las gracias por su trabajo. Ahora ya parlo con la parte pública, en este caso yo formo parte de la Ayuntamiento y no sé si es un defecto, una virtud o una característica, a mí m'agrada ser ambiciosa y m'agrada que la meua ciudad ambición de estar el más abans posible, el más del posible y que se parla bien de la meua ciudad. Y m'agradaria que el concurso en lo que respecta a la parte de la Ayuntamiento pues tenga más ambición, hoy están hablando todos los mitos de comunicación de la Fidehuá, en las redes sociales, pero m'agradaria que el concurso fuera todos los días. Y eso ya no es competencia en este caso de la asociación, que prou fa en afa de forma altruista, es competencia también del gobierno, de la Ayuntamiento, del Departamento de Turismo, de poder lligar y promocionar un recurso turístico que otras ciudades no tienen, que es un plat típico, como es la Fidehuá, y lligar-lo al nuestro relato de este turístico. Es importante, todo el mundo es conoce por la platja, es conoce por la nuestra historia, por la nuestra cultura, también por la Fidehuá, pero es importante que aún nos conocemos más, lligar el nombre de la Fidehuá como nombre de Gandía y toda esa tasca no solo la puede hacer la asociación, que la hace, y más que la hace, sino también por parte de la Ayuntamiento, que es el que a mí m'agradaria y desde la responsabilidad que tenemos desde la oposición intentamos impulsar todo este tipo de acciones. Yo también le gustaría destacar, Abelino, ese pensamiento que he hecho para tener un reconocimiento por las cuatro personas que nos han dejado por culpa del tema del COVID durante este tiempo, y hacer un recordatorio a la familia por la tasca que han hecho, me parece que es también una tasca muy importante, que también habla muy bien de esta asociación cultural Fidehuá de Gandía. La Fidehuá de Gandía, todo el mundo la reconoce por el concurso y los secretarios, pero bueno, hace una serie de acciones que nosotros estamos conviviendo en la sociedad, y somos parte de esta sociedad. ¿Y cómo lo demostramos? Pues cuando vino la COVID, enseguida nos van tirar a comprar material, que nos van a hacer una reunión en compañía de la Asociación de Empresarios de los Aforts, y van a estar al front continuamente, es decir, aportando mascaretas, aportando guants, aportando todo lo que cuidaba los sanitarios, la policía municipal, la policía nacional, porque tenían en ese momento personas que podían tener una relación directa comercial en China para poder portar todo ese material. Y van a aprofitar, van a entregar los normales recortes, que son 60, 70, 30 mil euros, que para nosotros eso significa que estáis en el que estáis en la sociedad. Nosotros cuando nos requeréis, San Francisco, que son los más necesitados, y nos digo en Magalí, no necesitan Fidehuá de Gandía. No podemos decir que no. Cuando el comelo social nos ha dicho necesitan una semana que estigáis así donando Fidehuá de Gandía o fent a ayudar, nosotros nos han estado allí. Es decir, al final, el reconeixement a estas cuatro personas que están en la directiva, que además nosotros significa la continuidad, significa que estas personas, igual que nosotros nos dediquen ahora, se han dedicado a ellas. Y entonces, de alguna manera, recordarlos, aunque siga a última hora, aunque siga ya de una manera póstuma, pero pensemos que vale la pena. Vale la pena para las personas y para las familias. Pues ese reconeixement que también queda claro por parte de Comarcal Televisión a todos ellos por la tasca que han hecho en pro de la ciudad de Gandía y en pro también de la Fidehuá de Gandía. Abelino Alfaro, presidente de la Asociación Cultural Fidehuá de Gandía, enhorabuena por esta edición nueva, la 46, que se ha hecho de esta manera singular, sin habitualmente dejar la masificación de gente, porque siempre tiene una cobertura de muchísima gente para poder gaudir de la Fidehuá. Pero la chingua ha podido ver por el Comarcal Televisión, por tanto, ha podido también gaudir en las sus casas de este concurso. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre a disposición de vosotros. Y vosotros sou parte de la Fidehuá de Gandía, por favor. Gracias. Víctor Soler, muchas gracias también por estar con nosotros y por compartir también la su opinión davant de este nuevo concurso de Fidehuá. Gracias a vosotros por hacer de la fe que nos han volgut para todos y que todo es que ve. Gracias. Y hasta así. Arribamos en esta 46 edición, que hemos hecho en directo, para todos ustedes desde el Hotel Bairén de la Plata de Gandía. La Fidehuá de Gandía ya está en marcha, ya está degustándose. Ahora toca gaudirla y no reconexer los guañadores de la madresa, que también os habrán enseñado en la televisión. Muchas gracias y hasta ahora. Servicios a personas y empresas. Atentia. Cuidamos de personas mayores con atención a domicilio. Ayudas técnicas. Empleadas del hogar. Limpieza industrial para empresas. Servicio integral de asistencia en el hogar. Cuidado de niños. Atentia. Somos profesionales experimentados con la mejor atención para los que más quieres. Atentia. Homologados por la Generalitat Valenciana. Estamos en Valencia, Benidorm, y en Gandía, Plaza España 9. Llámanos e infórmate. Te cuidamos. Muy buenas tardes a todos. Les voy a pedir un poquito de silencio. Les prometo que Daniela y yo lo vamos a hacer rápido, rápido, porque hace calor, porque queremos disfrutar de la tarde y porque seguro que hay muchos nervios. Así es que si les parece, un poquito de silencio, así nos vale, y arrancamos. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Gracias por asistir a este acto del veredicto final de esta jornada. Buenas tardes. 46. Creo que a lo mejor, si se podía subir el volumen, haría falta tragarse el micrófono y estaríamos más. 46 ediciones son las que cuenta ya este certamen gastronómico que nació con la idea de promocionar la ciudad de Gandía y su gastronomía como factor diferenciador y de calidad. Este año lo hemos dicho un montón de veces, pero yo creo que es necesario repetirlo. El certamen ha tenido que adaptarse a las nuevas normas y medidas sanitarias, pero no ha querido esperar más para poder celebrar esta edición que se quedó a la espera tan solo unas semanas después de que se declarara la pandemia. Ahora hemos podido disfrutar de la compañía de los cocineros y sus equipos y el jurado ha tenido tiempo suficiente para degustar todas las elaboraciones y por tanto llega el momento de entregar los premios. Así es que hoy no vamos a hacerles esperar más, vamos rápidamente a ello. Y bueno, solo un inciso, antes de los premios de Fidehuá queremos hacer un par de merecidos reconocimientos. Así es que el primero es para los diseñadores del cartel de Fidehuá de Gandía que nos ha dado imagen durante este tiempo. Entrega el reconocimiento el presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Boró Femenía y recoge el galardón Socarratz Estudio. Seguidamente vamos a pedir que sea el director del CDT de Alacant, Antonio Crespo, quien se acerque para entregar el diploma y la figurilla correspondiente a nuestro siguiente reconocimiento. Bueno, tengo que decir que en este reconocimiento la hija de Carmen, Mertosa, Inés, sabe mucho, ¿no?, de ello. Sí, y lo que lo reclama. Bueno, nos situamos en la actualidad. Ella ahora nos sabe la importancia de este reconocimiento, que se vuelve a los papeles, Carmen, que a la vez es un encargo. Se trata de nombrar el Fidehué de Honor, que nace ya con la responsabilidad de conocer y promocionar la Fidehuá de Gandía y su concurso. Está tranquila, ¿no? Bueno, seguro que se tranquiliza en cuanto la llamamos, porque el Fidehué de Honor de este año es Candela Ferrando Mejía. ¡Gracias! Bueno, se ha enfadado un poco, pero es que no son horas. La hemos molestado, pero bueno. Ahora ya sí. Ahora ya llega el momento de los premios de participación. Para lo que, y siguiendo la tradición del concurso, pues vamos a pedir que se acerque hasta este escenario el notario, don Luis Moreno, que ha sido quien ha velado por la integridad del certamen. Bueno, empezamos entregando el premio al mejor postre de naranja. Sí, hay Fidehuá, pero a veces no nombramos lo suficiente al postre de naranja. Premio que entrega el concejal de turismo de Gandía, Vicente Mascarell. Y este premio corresponde a... Buffet número 13, Casa Picanterra de Cullera. ¡Gracias! 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 Para entregar el siguiente premio pedimos la presencia del director territorial de presidencia de la Generalitat Valenciana, don Francisco Molina. Premio al mejor concursante extranjero que este año ha correspondido al bufet número 17 Smokey Joe Caribbean Green, Puerto Rico. Gracias. Tercer premio de Fidehuá de Gandía lo va a entregar el diputado provincial de turismo, don Jordi Mayor. Y corresponde a... Tercer premio, bufet número 9, restaurante Cayuco de Gandía. Seguimos, enhorabuena. Seguimos, segundo premio de Fidehuá de Gandía lo entrega el presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fidehuá de Gandía, Abelino Alfaro. Y antes de entregar el premio, pues nos va a dirigir unas palabras. Por aquí viene. El presidente de la Generalitat Valenciana, don José Manuel Prieto, diputado provincial de turismo, Jordi Mayor, director territorial de la Generalitat Valenciana Francisco Molina, director del CDT de la Cala, Antoni Grespo, portaveu y regidor de l'Ajuntament, regidor de turismo y de Fano, falleres majors, patrícia de la Semana Santa, representants de las asociaciones, directiva, membres de Churac, patrocinadores y amistos. Gracias a todos, porque aún no siendo los momentos más idóneos para celebrar nuestro concurso, prácticamente todos estamos aquí. Vosotros, esforzados e imprescindibles cocineros, jurados, imparciales y honestos, intentando ser lo más justos posibles, representantes políticos de los ciudadanos, patrocinadores, tanto de los entes públicos como privados, colaboradores, siempre dispuestos a aportar su producto para este concurso, representantes de Fano, nuestra querida ciudad hermanada, y fratelli. A mi querida y esforzada directiva que este año ha demostrado su generosidad sin límite ante el resto de virtudes. Amigos todos, después de la tormenta siempre viene la calma. Calma para todos, esperamos realizar nuestros mejores proyectos y que en duda cabe, nuestro mejor proyecto gastronómico en Gandía es su querido y esperado concurso internacional Pideguá de Gandía. Que este viene limitado por las ordenanzas sanitarias que todos conocemos y a la que ellos nos obligan. Sabemos por experiencia la ilusión y ganas que los participantes cocineros ponen en este concurso y que nosotros agradecemos, pero quiero resaltar la ilusión y las ganas de aquellos que durante todo el año se esfuerzan, porque sean cuales fueran las circunstancias, este gran concurso sigue hacia adelante. Y lo hacemos con la ilusión y cariño porque pensamos que Gandía merece lo mejor. Su gastronomía y sus profesionales gastronómicos y hoteleros lo merecen. Y si con ello damos a conocer las maravillas de nuestro entorno, la amabilidad de nuestra gente junto al encanto del pasado histórico, pienso que habremos logrado el objetivo de promulgar de la mejor manera posible que existe todo ello a través de la gastronomía. Gandía, por su situación geográfica históricamente, siempre estuvo abierta a las culturas del exterior. Y es por esta razón nuestra predisposición a recibir al visitante con toda la amabilidad y el cariño que se merece. Y si como valor añadido le damos a probar aquello que también hacemos en la cocina, nuestro querido fideuá, nuestros arroces, nuestro pescado recién comprado en la lonja, nuestras hortalizas y frutas de conocimiento mundial, seguro que como hasta ahora hicimos, lograremos un visitante fiel y repetitivo. Disfrutemos de nuestro concurso tan especial y con toda la ilusión ya puesta. Os puedo asegurar que estamos trabajando para que el próximo año sea más grandioso y especial. Y si cabe, por supuesto, lo que fue este año. Que estos malos momentos pasados no nos dejen recuerdo, pero que tampoco nos hagan media en nosotros y sigamos siendo ese pueblo valenciano que todos conocen. Trabajador, festero y sobre todo amante de la buena mesa y cuidador de su gastronomía atracional. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Y ahora sí, Dani, hay que entregar el segundo premio. Aquí hay demasiados papeles. Ahora lo arreglamos enseguida. Bueno, señor notario, segundo premio Pidegua de Gandía. Buffet número 3, restaurante La Granja de Sueca. Gracias. 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 Llega el momento más esperado, el de conocer quién ha cocinado hoy la mejor Pidegua de Gandía y por tanto se cuelga el collar de Santa Isabel. Pero para entregar este premio vamos a requerir la presencia de nuestro alcalde para que lo entregue. Y nos dirija, por favor, unas palabras. Así es que, don José Manuel Prieto, por favor. Ilustre diputado provincial de turismo, director territorial de presidencia de la Generalitat, presidente de la Asociación Gastronómica Pidegua de Gandía, membres de la directiva, regidor de turismo, regidor de turismo de la ciudad de Fano, portaveus y regidor de la Junta de Gandía, director del CDT de Alacant, representantes de asociaciones, membres del jurado, concursantes. Buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a Gandía. En primer lugar, quiero trasladaros mi gratitud por haber llegado hasta aquí, por haber querido participar en la 46 edición del concurso internacional de Fidegua, a pesar de que las circunstancias sanitarias nos obligan a todos a seguir haciendo de la responsabilidad y de la prudencia nuestro mayor compromiso como sociedad. Esta es la primera edición del concurso de Fidegua a la que tengo el honor de asistir como alcalde de Gandía. Sin embargo, en mis años como concejal he podido comprobar la evolución de este evento, organizado con exquisitez por la Asociación Gastronómica Pidegua de Gandía, con la inestimable colaboración del Departamento de Turismo del Ayuntamiento y del Hotel RH Bairén, que también nos ha acogido este año en sus instalaciones. Quiero saludar a Etienne Lucarelli, el concejal de turismo de Fano, bella ciudad italiana con la que Gandía mantiene un estrecho vínculo a través del hermanamiento de las dos ciudades. Gracias, señor Lucarelli, por acompañar en este evento a los dos cocineros de Fano que han querido participar, junto con el resto de concursantes, en la preparación del plato por excelencia de Gandía, la Fidegua. Gracias, señor Lucarelli, por haber acompañado a este evento a duechef Fanesi que han oboluto participare a la preparación del viato gandiano per excelencia de la Fidegua. Creo que todos y todas, de alguna manera, sentimos una mezcla de orgullo cuando al viajar a cualquier otra ciudad o país, algunos restaurantes nos ofrecen nuestro plato más singular en nuestras cartas y menús. Es como si una parte de nuestros orígenes, de nuestra esencia, quedara conectada para siempre con el lugar que visitamos. Por eso quiero daros las gracias a todos por llevar un pedazo del Mediterráneo y de sabor a mar a vuestros emplazamientos, por convertiros de alguna manera en transmisores de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones culinarias. La Fidegua de Gandía es parte de nuestra historia, como sabéis, pero sobre todo es nuestra embajadora gastronómica más universal. Vosotros y vosotras sois una muestra inequívoca de ello. Este año contamos con más participantes internacionales que nunca y ello es una garantía de que una parte de Gandía está con vuestro público, con vuestros clientes y amigos. Deseo trasladar mi enhorabuena también a Abelino Alfaro, presidente de la Asociación Gastronómica Fidegua de Gandía, y a todo su equipo, por no desfallecer ni en los peores momentos de la pandemia y por habernos traído hasta aquí. Esto, ello, significa un paso más hacia la normalidad, hacia la recuperación del pulso de la ciudad que hemos sido antes de la pandemia. Como nos gusta recordar a los mediterráneos, a los gandieneses, vivir es tener a mano siempre un nuevo comienzo. Y nosotros vivimos, somos de una ciudad fuerte, que como su plato estrella, que nació de la necesidad de reinventarse, se reinventa también y se repone de la adversidad. Enseguida conoceremos al restaurante ganador de esta edición, pero quiero felicitaros de antemano a todos y a todas por hacer de la cocina un lenguaje universal, un lenguaje donde todos entendemos con el paladar, pero también con la vista, el olfato, el oído y el tacto. Os animo a que sigáis llevando el nombre de Gandía y de su fideuá allá donde encendáis vuestros fogones, allá donde sigáis deleitando a vuestros comensales, como estoy seguro que hacéis cada día, con enorme esfuerzo siempre, con dedicación y con profesionalidad, porque la cocina es también una bienvenida a un hogar o a una ciudad. Así que sed bienvenidos a Gandía, capital del turismo, y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Y ahora sí, llega el momento de conocer el ganador de este primer premio de Fideuá de Gandía en la cuadra, décimo sexta edición. Trofeo, diploma y collar de Santa Isabel, que este año es para... Buffet número 20, Casa Granero, Serra. Casa Granero de Serra. Gracias, señor. El collar de Santa Isabel ya tiene nombre propio. Bueno, pues hasta Serra, Casa Granero, ha cocinado esa mejor Fideuá de Gandía y con esta bonita imagen nos despedimos. Ha sido raro el certamen, pero también muy satisfactorio, así es que esperamos volver muy pronto y esperamos que sea recuperando la tan ansiada normalidad. Y ahora, Daniel... Bueno... No, 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 no se vayan, no se marchen. Porque... Bueno, mientras vienen para hacerse la foto de familia los ganadores y premiados, pues les voy a contar una curiosidad. Me la contaban del ascensor cuando subíamos, porque Casa Granero de Serra ya ha ganado otras veces y me decían, no, no, esta vez la cocinera es mi mujer. Así es que, bueno, es como la primera vez. Enhorabuena y por favor, vayan subiendo. Jurados. Los premios, tercer premio, segundo premio, mejor extranjero, postre de naranja. Si me encuentran, para la foto de familia. Los que hayan recogido premio, por favor, que suban lo más rápido posible para hacer la foto de familia. Si no, se lo invitamos. Lo llevamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos ATENTIA. Servicios a personas y empresas. ATENTIA. Cuidamos de personas mayores con atención a domicilio. Ayudas técnicas. Empleadas del hogar. Limpieza industrial para empresas. Servicio integral de asistencia en el hogar. Cuidado de niños. ATENTIA. Somos profesionales experimentados con la mejor atención para los que más quieres. ATENTIA. Homologados por la Generalitat Valenciana. Estamos en Valencia, Benidorm y en Gandía, Plaza España 9. Llámanos e infórmate. Te cuidamos. ¿Te sientes engañado por tu operadora de móvil y fibra? ¿Te cambian las tarifas sin avisarte? ¿No te cogen el teléfono cuando buscas soluciones? Conéctate a Conectadus. Internet fibra, Internet wifi, Internet 4G. Te aseguramos la cobertura de fibra y móvil. Tarifas móvil personalizadas para tus necesidades. Televisión premium online. Todo para particulares y empresas. Conectadus. Somos de aquí. Son Valencians. Somos una operadora que te cuidamos, fidelizamos y respondemos. Conectadus. Transparencia, cercanía y tarifa justa. Llámanos al 960-640-079 o búscanos en Conectadus.es. ¡Conéctate ya! En Desatascos Navarro Gandía disponemos de una amplia variedad de servicios de desatascos en Gandía, Oliva, Denia, Cullera y en toda la comunidad valenciana. Tenemos gran experiencia y somos capaces de afrontar cualquier situación y resolverla de una forma eficiente. Contamos con servicio 24 horas para atender situaciones de emergencia. Servicios de desatascos de tuberías y alcantarillados. Vaciado de fosas sépticas. Limpieza con cubas de agua. Detector de arquetas y cámara para tuberías. Servicio rápido, eficiente, barato y profesional. Damos un servicio integral en desatascos y vaciado de fosas y servicio 24 horas. Contenedores Navarro. Gestión de residuos. Escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón. Trabajos de obra pública. Zanjas, derribo, limpiezas de terreno. Excavaciones piscinas. Maquinaria para todo tipo de trabajo. Contenedores Navarro. Carrer Benipeixcar 6-8. Real de Gandía. 962 86 28 75 637 34 0700. Contenedores Navarro punto com. Queremos vender tu casa. En Claumar somos capaces de venderla de manera rápida y con total confianza. No pedimos exclusividad ni ponemos cartel. Somos Claumar Asesoría Inmobiliaria. Si tienes una casa, vivienda, terreno, nave, somos capaces de vender de forma rápida. Tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes. Si quieres vender, confía en nosotros. Claumar Asesoría Inmobiliaria. Y si buscas comprar una casa o vivienda, las tenemos todas. Tenemos la tuya. Y ahora te regalamos la instalación de alarma. Claumar Asesoría Inmobiliaria. Disponibles para ti desde las 8 de la mañana. Entra en el Universo Claumar. Calle Alcoy 33 Grau de Gandía. 695 50 77 73 En esta época puede aumentar tu morosidad. Nosotros te podemos ayudar. Morososno.com Acabamos con los morosos. Sin cuota. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Deja en nuestras manos tus impagados y morosos. Tanto para empresas, autónomos y comunidades. Repetimos. Si usted no cobra, nosotros tampoco. Morososno.com Fácil, sin costes y con garantía de éxito. No esperes más. Contacta ahora con morososno.com Si usted no cobra, nosotros tampoco. Va y torne. Va y torne. Va y torne. El comercio de la República Argentina, elíptica y adyacentes. Va y torne. Comercio de ciudad. Va y torne. En parking gratuito. Demana el ticket en cada comercio. Va y torne. Comercio de la República Argentina, elíptica y adyacentes. Comercio de ciudad. 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 Comercio de ciudad